El Davi, el Chino, el Dava Baby, ya no hay más Karima, ni un Merry Christmas No compro libros de Are Krishna Busco la base, los textos, el rap La única forma de fluir, vital Creación en cualquier parte Vivo sin norte Soy la luz de mi horizonte Busco calma y droga a veces En noche, angüiste crece Nadie me pilla, ni siquiera el viento en otoño Soy como una sombra Vivo sin altar No creo en Dios, creo en el amor ¿Qué tal? Clásico Parásitos vienen con serpientes Los dientes los veo David flota en su rap, ya no creo Como el viento Como el viento El Chino Dava El Davi Ventiladores llevan humo De tu conciencia presume No tiene el flow del cual habla Estúpido Esta mierda te clava Como las manos de Jesucristo Pagando por tus putos pecados Hablo claro como el agua Manantiales Fumando marihuana con cristales Busco reflexión, señor Busco calma Pero al contrario Manchao, guarda al matar Si las palabras se van a otro lugar Las voy a ir a buscar Vengo sembrando paz Arrancando del mal El sol brilla detrás De esa puta cordillera Que no hay ni una frontera Urbarse en Argentina Yo sincero como cualquier puto borracho Sin dinero en cantina Aprendí de rock and roll De mi tío Marco Del resto yo me salgo Hablo con claridad y propiedad Sin tener ninguna Dinero en mi cuenta no hay No presumo de mi fama Que difaman Que hablan El galgo en la tabla Un freestyle de cualquier manera Diciendo las cosas del corazón Micrófono B2 Beringer Soy a mí más depresión de yes Demasiado suelto, libre Como el viento No hay ni una oportunidad Solo eso es el rap Los textos son la única mierda que no entienden El sol gris en el Solo 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 gris en el Gracias.